Hoy tenemos el privilegio de hacer una entrevista con respecto a un proyecto que quedó marcado en nuestra audiencia y queremos saber un poquito más. Nos estamos refiriendo al proyecto FOCUS. Estamos por hacerle una entrevista a Franco Perrillo, estudiante avanzado de Ingeniería Espacial de la Universidad de San Martín, que forma parte del equipo del proyecto FOCUS. Franco Petrilli. Petrilli, perdón, lo tengo mal acá puesto. Petrilli. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás, Soji? Un gusto. Bien. Igualmente para mí. Bueno, Franco, la gente quedó muy enganchada con este proyecto. Siempre nosotros pasamos, tanto en el canal como en el portal, los proyectos argentinos, que son proyectos que a la gente le da orgullo nacional, como es quien dice. Y te quiero preguntar, así para empezar la entrevista, para que la gente comprenda, ¿qué es el proyecto FOCUS? Bien, el proyecto FOCUS es un consorcio entre universidades, instituciones científico-tecnológicas y empresas privadas, enmarcadas dentro de lo que se conoce como el New Space, con la finalidad de desarrollar satélites para la observación terrestre, tanto en uso dual, que es uso civil y militar, cuya carga útil es un radar sal en banda X. Esta tecnología permite observar la Tierra y no, para ponernos en contexto, existe como dos tipos de satélites para observación terrestre, son aquellos que tienen sensores activos y los que tienen sensores pasivos. Una cámara de foto es un sensor pasivo, porque lo que hace es recolectar la luz que refleja el Sol sobre la Tierra y levanta la imagen. Pero el problema de los sensores ópticos o de los satélites ópticos es que si está de noche no puede tener una captura del terreno, si está nublado no puede capturar el terreno, de manera que los sensores activos, como en este caso es el proyecto Focus, emite su propia fuente de radiación que rebota sobre la Tierra y la recolecta y analiza y genera la imagen. Esto permite, al ser una fuente activa y en la frecuencia en la que opera, que si hay nubes sean invisibles para la imagen que forma, si hay, no sé, una nube de un volcán, las cenizas también son invisibles, si es de noche, para una imagen SAR no hay diferencia, sea de noche o de día, entonces tiene un montón de ventajas estratégicas, digamos, poder observar todo tiempo 24 por 7 sin ningún tipo de límite. Bajo cualquier convicción climática, digamos. Tal cual, tal cual. Después, bueno, el proyecto Focus es eso, básicamente tratar de hacer una constelación de satélites de la categoría microsatélites, que la categoría microsatélites está alrededor de los 150 kilos, están los Picosat, los CubeSat, los Picosat son menos de un kilo, los CubeSat son alrededor de un kilo a tres kilos, hay algunos de doce kilos, después está la categoría micro, donde ya entra el proyecto Focus, son satélites de hasta 150 kilos, después tenés, bueno, siguen todos en la escala hasta los satélites monolíticos, como, no sé, el ARSAT o el SAOCOM, que son monstruos gigantes de dos tredas y pico. Bueno, la idea de nosotros es hacer una constelación de estos satélites, que todos los satélites tienen un radar en banda X, un radar SAR en banda X, para la generación de imágenes, o sea, para la observación terrestre, digamos, ¿no? En lo que es la versión civil, la idea es el monitoreo de infraestructuras críticas, es decir, vos podés setear objetivos, target en tierra, por ejemplo, puentes, represas, minería vacil abierto, fracking, hay un montón de obras que se pueden monitorear y cada vez que pasa el satélite hace una observación, toma una imagen, y vos podés, superponiendo imágenes, podés determinar si hay desplazamientos de estas estructuras y hacer algún tipo de análisis predictivo que te permita generar una alarma, una alerta, en caso de que un puente esté por colapsar, derrumbarse y demás. Entonces, el objetivo principal de FOCO es este, es el monitoreo de infraestructura crítica. Vos querés prevenir colapsos en infraestructura con el consiguiente pérdida de vida y la pierda y la manera, digamos, económica, producto del accidente, digamos, ¿no? Sí. Y después está la parte militar de FOCUS, el uso dual, donde ya aquí, bueno, es el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas que define más que nada sus propios objetivos. A título personal puedo interpretar que el interés en el proyecto FOCUS puede venir del lado de la capacidad de observación todo tiempo, todo clima y en todo momento, ¿no? Y además es una tecnología nacional desarrollada en el país, tiene soberanía y tiene control total del proyecto, no es que con el tratamiento de la empresa europea que después la analizan ellos, la pagado, se la analizan ellos, se la quedan y te la dan retaseada después cuando ellos quieren, bueno, tiene un montón de problemas, ¿cierto, no? Entonces, disponer de tu propia tecnología, usar tus propias estaciones terrenas acá dentro del país y tener directamente la imagen desde el satélite a tu servidor y poder hacer tu propio análisis, entiendo que eso aporta a lo que es soberanía y a lo que es seguridad, digamos, en todo esto, ¿no? ¿Con cuál? Así que, bueno, el proyecto FOCUS básicamente es eso, la constitución de estos satélites para observación terrenica. Perfecto. Pasaste recién en un tramo de tu explicación el radar SAR en banda X. ¿Qué es para que la gente entienda un radar SAR en banda X? Yo les había comentado recién que existen dos tipos de satélites de observación terrestre, aquellos que tienen un sensor activo y aquellos que tienen un sensor pasivo. Antes que eso, un satélite se constituye de dos partes, el BAS o la plataforma de servicios y el instrumento o la carga útil. La razón de un satélite es su carga útil, es el motivo por el cual se diseña y se fabrica un satélite, se lanza y se opera. O sea, si es un satélite de observación, si tiene un sensor activo, será su antena de radar, si es un sensor pasivo, tendrá sus cámaras multiespectrales, si es un satélite de telecomunicación, tendrá todo su equipo de repetición, etc. Y el BAS o plataforma de servicios es la que le suministra energía, comunicación, posicionamiento a ese instrumento para que pueda operar. Entonces, vos tenés un satélite que es un radar SAR en banda X y el radar SAR en banda X es el instrumento, es la razón de ser del satélite. ¿Cómo opera un radar en banda X? ¿Cómo tiene una imagen? En banda X, ¿cómo tiene una imagen? Bueno, es muy parecido, los principios son los propios de un radar. Vos emitís una onda electromagnética y captás el rebote. Y a partir del tiempo que tardan y venís la señal y leer la potencia que recibís, podés determinar sabiendo cuál es tu patrón de radiación, podés saber dónde se encuentra el objeto, digamos. Si vos recolectás todos los puntos que rebotan en la Tierra, podés tener como un montón de información de todo eso que estás iluminando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un radar SAR porque opera de esa manera, emite ondas de radio y las recibe y las lee. Y en banda X, la banda X un poco le da la capacidad de no interferencia con las nubes, le da la capacidad de tener una resolución más chica, tiene un montón de beneficios. Hay muchas bandas en las que operan. Por ejemplo, el Soundcon es un radar SAR en banda L, por ejemplo. La banda L te permite a vos, por ejemplo, tiene un pixel, forma un pixel mucho más grande, ponele de menor definición, pero puede penetrar en la Tierra y detectar la humedad que hay en la Tierra. Entonces, si tiene aplicaciones para el agro. En cambio, la banda X no te permite penetrar en la Tierra, pero puede captar objetos más pequeños, las copas de los árboles. Bueno, hay un montón de beneficios, de pros y contras que hay, digamos. De hecho, el Soundcon forma parte del sistema que se llama SIAGE, donde los italianos, un consorcio italiano-argentino, los italianos tienen cuatro radares SAR en banda X, como el Focus, y la Argentina pone los dos radares en banda L. Y al combinar las imágenes en distintas bandas, pueden lograr productos con un montón de información. Entonces, el radar lo que hace es captar información del terreno, la topografía del terreno. Yo te voy a mostrar ahora unas diferencias, unas imágenes para que ustedes puedan ver la diferencia entre un satélite óptico y entre un satélite de radar SAR y cómo se ven los objetos iluminados en la Tierra con las dos metodologías y ustedes sacarán sus propias conclusiones de por qué es interesante para uso militar, digamos. Bueno, este es un, nada, es una fotomontaje de lo que sería la maqueta del Focus, pasando sobre un volcán, pero lo que vemos a la derecha es realmente dos tipos de imágenes. Una fue capturada por un satélite óptico, donde pueden ver que se nota perfectamente la columna de humo del volcán. En cambio, la misma escena hecha por un radar SAR ya no se ve la nube de humo, o sea, se ve directamente la topografía del terreno. Ah, muy claro. Vos si querés ver un objetivo o algo que está por debajo de esa nube de humo no podés ver nada. En cambio, un radar SAR lo ves clarito. Bueno, acá está la misma imagen, un poquito más ampliada. Acá, por ejemplo, podés ver lo mismo. Esto es una comparación entre una imagen óptica y una imagen SAR. A la izquierda, en color verde, es la imagen óptica del terreno. Podés ver ahí el cauce de agua, la vegetación, parte de la ciudad. Es una imagen que se ve muy clarita, ¿no? Pero fijate vos la diferencia a la derecha, la imagen en blanco y negro de un radar SAR, que curiosamente todos los objetos metálicos cómo reflejan. Vos podés ver acá todas estas embarcaciones que en la imagen óptica no se notan, no se ven. Justamente una de las propiedades que tienen los objetos metálicos es que reflejan mucha potencia cuando vos los irradiás. Entonces vos podés ver perfectamente que hay una... Tal vez no puedas saber qué tipo de embarcación es porque casi es un punto brillante, pero brilla tanto que vos, en una imagen de varios kilómetros, una imagen óptica, vos capaz que no ves la embarcación, pero en un radar SAR vas a ver un punto brillante como una estrella. Sobre todo porque el agua es bien negra, o sea, el contraste, lo que lee un radar SAR del agua es negro, o sea, porque refleja toda la... disipa toda la energía de radiación, entonces no resume nada, es como un fondo negro, y sobre ese fondo negro tenés objetos que contrastan muchísimo que son los metálicos. ¿Qué cosas son metálicas? Los buques son metálicos, los aviones son metálicos, los tanques son metálicos, bueno, por eso entiendo yo que es de interés para las Fuerzas Armadas tener una imagen que justamente te ponga a golpe de ojo todos los posibles objetivos, digamos, ¿no? Y si vos tomás la misma imagen prolongada en el tiempo o desfasadas en el tiempo, vos podés determinar a cada punto cuánto se desplazó y ya sabés cuál es la derrota de una embarcación, sabés la velocidad, etcétera, al menos las promedios. Bueno, está un poco el interés, entiendo yo, de dónde viene y cómo se observa una imagen de radar SAR y cómo se observa la misma imagen en el óptico, digamos. Acá lo mismo, bueno, acá vas a ver la misma escena óptica y SAR donde en la misma ciudad está todo nublado, le haces una imagen y no se ve nada, se ven las nubes nada más. En cambio, en el radar SAR se ve perfectamente todo, ¿sí? No tenés obstáculos, digamos. Bueno, acá tenés otra escena, ¿no? Esto creo que es en Estambul o en Turquía, ¿no? No recuerdo ahora el puerto, pero fíjate cómo se notan todas las embarcaciones, cómo hacen contraste, ¿no? Es imposible perderte acá un objetivo o algo. Bueno, un poco este es el producto. La imagen SAR, para que ustedes se den una idea, si recuerda alguno, si peina canas, se ven como como cuando teníamos los TV blanco y negro que no sintonizaban nada y se veían puntitos blanco y negro en toda la pantalla, eso es una imagen de radar SAR. Lo que pasa es que cada píxel tiene un montón de información, tiene información de la potencia reflejada, tiene información de la fase con la que retornó la onda. Bueno, esa imagen que es un producto que se llama L0, después se procesa y se transforma en algo que se llama L1, así hasta L5, que es donde nosotros pretendemos trabajar con Focus para hacer algo que se llama interferometría diferencial. Es decir, yo saco dos imágenes con la misma geometría de un mismo punto en distintos momentos de un distinto tiempo y si yo veo un desfasaje entre el objeto y un desplazamiento, yo lo voy a notar en una imagen como un arco iris y me va a indicar en qué dirección se está desplazando, cuánto se desplazó y si yo logro obtener muchas más imágenes a lo largo del tiempo, hasta incluso puedo saber con qué velocidad se está desplazando. Esa es un poco la intención de hacer lo que se llama el monitoreo de infraestructuras críticas. Vos le sacás una imagen, no te dice que está roto el puente, lo que está diciendo es, este puente respecto de la imagen anterior se desplazó cinco centímetros hacia el norte y lo sacás tres meses después y se volvió a desplazar otros cinco centímetros más. Bueno, ya sabés qué velocidad de desplazamiento tiene. Si vos ves que toda la masa se desplaza junta, bueno, no pasa nada, pero si un extremo del puente no se desplace y el otro así y posiblemente estés teniendo un problema y a futuro andá y velo, investigalo. En el caso de lo que es defensa entiendo que ese tipo de información no es de su interés, lo que le interesa más que nada es poder observar todo tiempo, todo clima y digamos la porción del terreno de su interés. Perfecto. Yo quería, siempre voy escuchando y veo el punto para que la gente le quede claro. ¿Cómo se obtienen las imágenes? Bueno, como les explicaba al principio, esto es un sensor activo, es decir, emite su propia fuente de radiación que es esta frecuencia en banda X. Esa radiación tiene una forma muy particular, tiene una característica, tiene una potencia y tiene una frecuencia. Eso rebota contra la Tierra y cada objeto refleja esa señal que uno le envió como si fuese el eco cuando hablábamos y rebota contra las paredes y demás, ¿no? Lo mismo, solamente que la frecuencia de la voz humana es muy bajita, está alrededor de los 100 Hz, en cambio de esto estamos hablando de 10 millones de Hz, ¿sí? En banda X casi, está entre 9 y pico y 10 GHz y a la potencia que se transmite y a la frecuencia en la que se transmite y con la forma de onda que se transmite cuando golpea contra la Tierra todos los objetos rebotan esa onda y la antena plana la vuelve a recuperar y a partir de eso puede constituir una imagen. Ese es el principio de funcionamiento que así también funcionan los radares ya sea de paso, ¿sí? Claro, y bueno, y por eso deseas el tema de el porqué del interés de la defensa. Quiero aclararles que si bien se dice que es un radar SAR de banda X o de cualquier otra banda, no es que es un radar como de los que pueden estar en un aeropuerto donde uno con esto puede monitorear el cielo de a ver los aviones y saber, no, no, porque el satélite pasa capaz que dentro pasa una vez y después pasa los 15 días de vuelta por la misma zona. Si vos tenés una constelación vas pasando cada vez más frecuentemente, así la idea es que vos puedas pasar todos los días al menos una vez por el punto de, o al menos por tu territorio, digamos, no sirve esto para hacer tráfico aéreo ni nada por el estilo, sino que toma imágenes, es como una cámara de foto que no necesita la luz solar para, no necesita el flash si es de noche o no necesita la luz solar para tener imágenes, ¿sí? Se la autogenera la luz. Exacto, tal cual, tal cual. Tal cual. Perfecto. Y bueno, para el interés de la defensa creo que es muy importante tener información de este estilo, ¿no? Sí, sobre todo entiendo que no solo es importante la información, sino que es importante que no pase por otras manos esa información. Claro, tal cual, que sea todo nacional. Vos pensás que este radar después, una vez que, este satélite una vez que toma imágenes las tienes que descargar a tierra, a una estación terrena y si vos lo haces en las estaciones terrenas y en las servidores de Amazon pasa por un montón de manos. En cambio, se hace en las estaciones terrenas que tiene la CONAE o VEN acá en Argentina, no pasa por ninguna mano, llega directamente a vos y si encima tenés los nodos de fibra óptica de ARSAT, hasta capaz que no tenés ni siquiera un proveedor externo que te permita punto a punto llevar la información hasta la fuente donde se toman las decisiones en las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés todo el ciclo completo de la obtención de una imagen porque la obtenés de un satélite argentino que se descarga la información de una estación terrenna argentina y que esa información de la estación terrenna hasta el centro de mando donde se toman las decisiones viaja por una infraestructura que es argentina. Entonces, evitas todo lo que pueda llegar a ser la manipulación o el robo o el espionaje, digamos, ¿no? Perfecto. Lo que también quería saber en cuánto tiempo lleva de desarrollo si solamente lo que se presentó ante el ministro de Defensa de la Nación es solo el puntapié o qué otros parámetros tienen que pasar para que empiece a funcionar. Bien, el proyecto Focus, como te comentaba, tiene un uso dual. Nuestro principal objetivo es el Focus Civil que es del cual nosotros pretendemos generar divisas y renta para nosotros, ¿no? Y divisas para el país. Por lo tanto, se pretende un uso civil. Y la idea del proyecto Focus no es vender satélites. Nosotros no vamos a vender satélites, vamos a vender imágenes, servicios, digamos, satelitales. Con la excepción de lo que es las Fuerzas Armadas donde sí se propone en sí llave en mano un satélite, digamos, para que opere directamente las Fuerzas Armadas. Nosotros terminamos el año pasado lo que fue la fase 0 que es como una especie de diseño y validación del concepto. Se está trabajando en un radar pero en tierra que pueda hacer lo mismo que haga el radar después en vuelo para validar todos los conceptos. Nosotros arrancamos con lo que se denomina fase 1. Ya la idea ha sido un modelo de ingeniería o un demostrador de ingeniería que puede seguir un poco los mismos pasos que el Southcom con el Carat, el Sarat. El Sarat fue el mismo radar Southcom pero lo pusieron arriba de un avión y nada, empezaron a sacar a obtener imágenes desde un avión. La idea tal vez nuestra sea el mismo paso, digamos, tratar de ese radar terreno o terrestre montarlo en un avión, en un helicóptero, en un globo, en un dron, en lo que fuera y lograr obtener imágenes. Eso sería como validar la fase 1 y tu modelo de ingeniería. Y a partir de eso la idea es para 2025, 2026 ya poder lanzar nuestro primer satélite Focus y ya para el 2028 la constelación de satélites Focus. Un poco esa es la línea, digamos, ¿no? Y lo que es defensa es un poco un desprendimiento de esto, porque nuestro objetivo nació siempre con la intención del monitoreo de infraestructuras críticas. O sea que la parte civil, el proyecto Focus avanza, pero en paralelo se va trabajando con lo que es defensa y en sus requerimientos. Claro, y no solo es en la parte militar, sino también de vigilancia, control de espacios, de rescate. Ahora te muestro, tengo una pequeña imagen de las capacidades que tiene este satélite. Por ejemplo, lo que les muestro acá es la capacidad del monitoreo de infraestructuras críticas como un puente, la hidrovía, el mar argentino, la gestión de emergencias, solteras, un poco esto es toda la capacidad que tiene el satélite Focus. Son todas las, digamos, los usos o aplicaciones que se les pueda dar. Sí. Es un proyecto muy interesante. El tema del financiamiento ¿quién lo otorga? En principio, como yo te comentaba, es un consorcio público-privado, con lo cual lo que se busca es compartir recursos, riesgos y beneficios. Entonces, estamos exportando en ese sentido desde capital humano o recurso humano a infraestructura para poder hacer el montaje de los radares, los laboratorios. A su vez, trabajamos con otras instituciones científico-tecnológicas como el VIAR, como el Centro Atómico Constituyentes, con un montón de especialistas que han trabajado en distintos proyectos espaciales, digamos, desde la Argentina. Uno va trabajando, la UNSAN está muy cerquita del Centro Atómico Constituyente, nuestros dos seres son investigadores de la CENEA y la CONAN, con lo cual hay una interacción muy habitual entre lo que es la carrera y todo el mundo científico-tecnológico. todo eso se aprovecha y se pone a disposición de un proyecto en común. Pero la línea temporal está en los tiempos bastante acordes. Pensar que el desarrollar el satélite en dos o tres años son tiempos muy cortos porque nosotros trabajamos en una metodología que se llama ASHI. Yo se los muestro ahora. en el ámbito espacial se trabaja con algo que se llama el handbook de la NASA o el manual de la NASA. En el manual de la NASA hay un procedimiento donde uno se llama waterfall o cascada donde uno hace todos los requerimientos hace todo el diseño desarrolla partes y componentes testea y finalmente realiza el despliegue. Eso hace que hayan tiempos muy, muy prolongados para desarrollar satélite o algo, ¿no? Y además suele haber muchos sobrecostos. Por lo tanto es algo de mucho costo y mucho tiempo de desarrollo. En cambio por ejemplo SpaceX o SAP con el casa SAP Griffin trabajan en otra metodología de trabajo que se llama ASHI. ¿Qué es ASHI? ASHI básicamente es realizar todo ese mismo ciclo pero en vez de llegar al objetivo final lográs un paso intermedio que ese paso intermedio una vez que lo lográs lo volvés a iterar y le pones un poco más de tecnología y lo volvés a incrementar y así hasta que llegás finalmente al MVP que es el mínimo producto viable que es tu objetivo para que tengas una idea. Nosotros estamos arrancando estamos trabajando ahora en un radar en banda C es el primer paso una vez que desarrollás el radar en banda C haces el salto de calidad y ya vas a un radar en banda X es exactamente igual solo que cambia el costo de las cosas y la complejidad de la tecnología pero ya no vas directamente a la banda X sino que primero nosotros arrancamos en banda S nos pasamos a banda C y ahora estamos haciendo el salto para banda X primero haces un radar en tierra después haces un radar para poner un avión y después haces el radar para ir al espacio a saltos incrementales digamos y eso nos encontramos muy rápido y hacer algo que se llama la búsqueda de la falla inmediata la falla rápida para poder resolver los problemas como le pasó recién a SpaceX con la Staxi están buscando la falla rápida que falle así que resuelvan el problema y ya después pueden tener cierta estabilidad o confiabilidad ¿bien? la metodología nos permite trabajar de manera muy rápida y con continuo evolución iteración e incremento de valor ¿bien? entonces la idea nuestra por eso es que nuestro proyecto no dure 10-15 años para desarrollar el satélite sino que en 3-4-5 años ya tenemos un satélite operativo claro muy claro muy claro el concepto y claro ahora no entiendo porque lo que pasó en el cohete la semana pasada cuando explotó la gente festejaba la que estaba ahí controlando porque no es un error eso no es un error claro eso cuando el cohete se lanza primero que se dan un montón de eventos que fueron todos exitosos o sea hasta el momento del fallo crítico hubo un montón de cosas que salieron muy bien y finalmente cuando falló vos podés determinar rápidamente que fue cuál fue el fallo y luego iterar tu diseño resolver el problema entendamos lo siguiente vos cuando lanzás algo al espacio no lo podés ir a reparar salvo honrosas excepciones la estación espacial internacional el telescopio Hubble son cosas muy excepcionales pero vos cuando lanzás algo al espacio no hay chance de repararlo entonces tiene que salir a prueba de fallos esto por eso se busca la falla inmediata porque es preferible que te falle en tierra y no que te falle arriba ¿sí? y entonces lo que muchos uno capaz que lo futboliza explotó perdiste y no no es real eso está calculado está articulado que hay cierto nivel de falla hay madurez o inmadurez en la tecnología hay niveles de todo esto y uno va madurando en la tecnología a partir de encontrar fallas en ingeniería de sistemas complejos como el caso de todo lo que es espacial nosotros nos centramos muchísimo en lo que son los comportamientos que no fueron diseñados no fueron calculados previamente porque vos no podés diseñar y calcular y controlar absolutamente todo entonces tenés de repente comportamientos que aparecen de la nada y que vos pretendés que te ocurran en tierra y no en el espacio porque ya en el espacio no hay solución ¿sí? entonces bueno lo que ocurrió en SpaceX es buscar la falla rápido y eso no es una no es una casualidad sino que es propio de la metodología de trabajo Agile o la metodología Agile ¿sí? nosotros trabajamos en algo que se llama Agile Lean Scrum Agile porque es la metodología de trabajo Lean porque utilizamos partes y componentes COT que son los que hay en góndola digamos ¿no? no tratamos de no trabajar con componentes espacializados como son muy caros como la vida de un satélite se planea no como antes a 10, 15 años sino que a 2 o 3 años y en constelación te falla un satélite lo repones rápidamente y así vas trabajando con partes componentes más económicas digamos ¿no? bueno todo eso no es casualidad es todo parte de un de un proceso de análisis de la metodología de trabajo que nosotros estamos tratando de implementar en Argentina con el proyecto FOCUS y que además forma parte de la pedagogía de nuestra carrera de Ingeniería Espacial de los Santos nosotros ya trabajamos desde el primer año con metodologías allá perfecto bueno ya me quedó muy claro las cosas que van haciendo y van pasando te quería preguntar ya por último para cerrar la entrevista si hay algo que no te haya preguntado que sería importante destacar no, no creo que en términos generales está bueno porque muchas veces aparece la noticia digamos bueno hay un equipo de personas que están desarrollando un satélite en este caso la noticia salió por la presentación que hicimos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa y se habla de un radar SAR en banda X y tal vez la gente no sepa qué es un radar SAR y para qué se usa para qué sirve capaz que a partir de que tu audiencia vea este video le surjan preguntas ya y tal vez más adelante si se puede hacer otra vez se puede sacar digamos de esas preguntas puntuales pero ya todos tenemos como un punto en común que es un satélite cómo se constituye ese satélite los que son de observación ok qué tipo de sensores pasivo activo cómo logran la imagen uno cómo logra la imagen el otro y qué tipo de beneficios y cotas tiene cada uno de ellos ya creo que ahora con lo que charlamos hoy más o menos estamos todos en sintonía y cuando aparezcan los avances en el proyecto Focus con mucho gusto los voy a compartir con vos y con tu audiencia si obtenemos imágenes de radar ahora estamos obteniendo imágenes pero lo que pasa es que como te contaba las imágenes de radar son puntos blancos y negros como si fuese el ruido que no tiene ningún valor todavía para nosotros un montón pero para una persona que ve eso no está viendo nada así que cuando haya una imagen SAR con mucho gusto se las compartimos y nada y alentar un poco a acercarle lo que son los desarrollos nacionales porque es soberanía porque es desarrollo del país porque esto amplía la gama de proveedores y o sea si uno quiere tener un país industrializado necesita de proyectos importantes porque si no es imposible si vos solo vivís de la soja todo bien pero no alcanza para todos bueno que también haya otro tipo de actividades de desarrollo que dan mucho valor agregado que permiten buenos sueldos buenos salarios y una buena perspectiva de desarrollo inspirar a otros chicos jóvenes a que sigan los mismos pasos bueno Franco Petrilli ahora le digo bien estudiante avanzado de ingeniería espacial de LUSAM que forma parte del equipo del proyecto FOCUS muchas gracias por esta entrevista que no va a ser la única más adelante queda el compromiso de contarnos cómo se va desarrollando y tenés el canal y nuestro portal de herbar para lo que necesites bueno muchas gracias yo me comprometo si quieren más adelante les hago una presentación formal del proyecto FOCUS al menos del FOCUS civil que podamos poder hablar libremente y les hago una presentación ya más técnica entendiendo estos conceptos que acabamos de charlar hoy ya podemos avanzar en algo un poquito más profundo digamos y nada encantado a disposición y me parece un gran aporte lo que estás haciendo con tu canal bueno muchas gracias Franco y hasta la próxima nuevamente hasta luego gracias por ver el video activa la campanita suscribite y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobar